Bien, para la realización de esta prenda yo voy a utilizar hilo 100% algodón del número 5 y voy a ocupar una aguja del número 3. Ok, nosotros debemos tener ya lista nuestra muestra, que es esta, y de acuerdo a la medida de mi muestra, junto a la medida que yo tomé para la persona que va a utilizar la blusa ya terminada, yo tengo que montar 162 puntos. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 18, aquí empieza, aquí en este punto está el número 1 y aquí está el número 18. Por lo tanto, a la mitad tendremos el número 9. Eso nos va a ayudar a la hora de las disminuciones, nosotros poder hacerlo por bloques, ¿sale? Una vez que hayamos llegado a la sisa, les voy a platicar cómo lo hacemos, ¿sale? Por lo pronto, ahorita vamos a tejer la espalda, voy a montar 162 puntos en aguja del número 3 y es para una talla aproximadamente 40 a 38, ¿sale? Entonces, vamos a montar los puntos y ahorita seguimos. Miren, ya monté yo todos mis puntos en la aguja, voy a empezar a realizar el motivo como lo realizamos en la muestra. Recuerden que tienen que sacar su muestra del video de la puntada de pavo real que se encuentra aquí en el canal y saber cuántos puntos van a necesitar dependiendo del material que estén utilizando, ¿ok? Entonces, recuerden que la puntada consta de cuatro vueltas. La primera es toda de derecho, la segunda toda de revés. En la tercera es donde hacemos el dibujo de la puntada que correspondería al derecho y la cuarta vuelta que es de revés. Voy a hacer yo algunas cuantas vueltas y haremos un recordatorio de la puntada en cuanto esté en la vuelta número 3. Así es que hago vuelta 1 y 2 y ahorita nos vemos para hacer la vuelta número 3. Bueno, miren, ya terminé la vuelta 1 y 2, que aquí está en el principio, que fue una vuelta de derecho, es una vuelta de revés. Hagamos un recordatorio de nuestra vuelta número 3, rápidamente lo hacemos un par de veces. Y es de la siguiente manera. Punto orillo, no lo tejo, ¿sí? Y van a ser dos puntos juntos, ¿sí? Pero los vamos a invertir. ¿Sale? Una vez invertidos, los tejemos juntos. Y lo hacemos tres veces. Le hicimos una. Vamos a invertirlo. Una vez invertidos. Un, dos, dos, tres, tres puntos juntos. Y invertiendo. Ahora, vamos a hacer seis puntos derechos con lazada. Madre mía, se resbala mucho este hilo. Y es uno. Uno. Lazada. 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 Tres. Voy a invertir el dedo porque no me acomodo. Lazada. Cuatro. Lazada. Lazada. Cinco. Lazada. Seis. Derechos con lazada. Les recuerdo que por costumbre yo... Primero hago el punto y después la lazada. Primero hago el punto y después la lazada. Si ustedes hacen antes la lazada y luego el punto, queda padre. Y los últimos son tres puntos juntos. Dos puntos juntos, tres veces. Uno al derecho. Dos. Y tres. Ok. Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Y nos vuelven a quedar. No cuentan en el origen. Dos, cuatro, seis. A ver otra vez. Dos, cuatro, seis. Ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. ¿Sale? Perfecto. Así. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta número tres. La vuelta número cuatro es de puros reveses. Y así vamos a tejer durante 35 centímetros. Que es lo que necesitamos para llegar a la sisa. ¿Sale? Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta que tenga los 35 centímetros. Y empiezo a explicar cómo hacemos las disminuciones. Para nuestra sisa y que no se deforme nuestra puntada. ¿Sale? Ok. Miren. Aquí pueden ver todo lo que ya avancé. Y ya superé los 35 centímetros. Entonces vamos a empezar las disminuciones. Empezamos colocando separadores. Cada nueve puntos. Del inicio hacia aquí. He colocado el primero. Aquí está el segundo. Cada nueve puntos para separar en dos bloques cada uno de los motivos. Lo mismo hago del otro lado. Aquí están mis dos separadores. Que es uno a los nueve. Y otro a los 18 exactamente al final del dibujo. Esto porque ahorita que empecemos a disminuir. Y vamos a suspender el dibujo durante este bloque hasta acabarnos los puntos. Vamos a las disminuciones. El patrón que vamos a seguir para las disminuciones en esta blusa. Son 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Vamos a reducir 24 puntos en esta muestra. Y entonces empiezo. Como estoy del lado del derecho. Mis disminuciones serán de derecho. Y empiezo. Remato. Dos puntos juntos. Seis veces. No. sé que ustedes lo lograron más rápido pero es que aquí entra la cámara y otras cosas y por eso todo es todo 3 4 5 y 6 voy a tejer de derecho sin hacer dibujo estoy trabajando sobre mi vuelta del dibujo aquí está mi separador lo paso y aquí voy a continuar mi dibujo estoy en el punto número 4 entonces aquí es derecho lazada 4 5 y 6 y continúo mi dibujo conforme lo tenía yo realizando así le vamos a hacer para todas las disminuciones que vayamos a hacer poco a poco nos vamos a ir acabando cada uno de estos separadores aquí nos quedaron 3 puntos en la siguiente vuelta que me toca disminuir 5 voy a tomar estos 3 voy a tomar 2 de este lado del dibujo en este bloque entonces cuando empiece a disminuir en este bloque suspendo el dibujo en este segundo bloque y aquí son 9, 18 y entonces acá seguiremos hasta llegar a los 24 puntos de disminución ¿sale? bueno, pues continuemos vamos con la segunda disminución aquí ya disminuimos los primeros 6 ahora vamos con 5 2 y ay, bueno tengan mi paciencia porque aquí 1 ya ya pude mejor oigan 1 2 3 3 y 5 muy bien ya eliminamos el primer este ¿cómo se llama? separador queda de 9 porque aquí son 6 y 5 son 11 si hasta el siguiente separador ya no voy a hacer dibujo bueno de hecho estoy en una vuelta que es la la vuelta 1, 2, 3 la estoy en la vuelta número 3 si no más bien estoy haciendo la 1 si entonces ya no hago dibujo hasta el siguiente separador y nos continuamos como va la la este de puro derecho en la en los remates de las de 6 cuando hicimos estos 6 era cuando estábamos haciendo el dibujo esta vuelta es de puros derechos entonces pues no hay problema nos seguimos y ahorita les platico el que sigue sale mi separador de hilo está chistoso ok de 5 y seguimos miren aquí vengo aquí ya vengo terminando esta esta vuelta aquí está mi separador lo paso continúo tejiendo y vamos a llegar al final de la vuelta aquí tengo otro separador más ay dios mío ay dios mío ok si hago mi separador lo paso el punto orillo no está contemplado en nuestros en nuestras disminuciones así es que siempre será el orillo ok bueno les quiero mostrar esto en las vueltas de revés todo el revés vamos respetando vean aquí como nuestro dibujo se ha respetado si entonces voy a rematar 5 me toca rematar 5 aquí porque es la segunda disminución aquí está la primera vale entonces tomo 2 aquí remato de revés 1 2 3 llego a mi separador lo elimino ya no lo voy a usar llevo 3 regreso 4 y regreso 5 bien en adelante como es la vuelta de revés pues siempre van a ser reveses pero recuerden que esto queda suspendido el dibujo y así nos vamos a hacer la vuelta de revés hasta la siguiente disminución miren aquí ya vamos por la tercera disminución son 6 5 tocan 4 esta es la vuelta donde voy a hacer dibujo donde voy a hacer las lazadas y las disminuciones hasta donde está mi separador yo no hago dibujo si entonces puedo disminuir perfectamente bien los 4 puntos que me toca disminuir en esta vuelta sin ningún problema de derecho entonces es 1 2 3 4 si me quedan estos 2 que los tejo de derecho normal ya no hago dibujo hasta el separador sale bien entonces paso mi separador y aquí veo que es lo que me toca estoy aquí miren en la parte de las disminuciones aquí está el primer motivo aquí vamos a empezar el segundo entonces pues bueno aquí me toca para respetar mi dibujo empiezo empiezo a hacer mis disminuciones si retomo mi puntada y con esta guía de los separadores nosotros podemos realizar nuestras disminuciones disminuciones sin que se nos deforme el tejido si entonces voy a continuar haciendo mi dibujo de esta vuelta aquí todavía tenemos otro separador aquí todavía tenemos otro separador más que a lo largo del tejido vamos a ir usando y miren ustedes tenemos ya tres disminuciones y hemos respetado la forma de nuestro tejido ok sigamos y ahorita les platico la vuelta de revés miren miren aquí vengo ya voy a terminar la vuelta donde estoy haciendo mi dibujo acabo de hacer mis seis puntos con lazada me toca hacer dos puntos juntos tres veces tres ahí la gramatiche si aquí están mis últimos dos juntos sigue mi separador lo paso vean es mi último separador del tejido entonces quedamos que aquí ya no hacemos dibujo ya no hacemos ni disminuciones ni lazadas entonces tejo de derecho y con esto ayudo a que mi puntada ya no se deforme si yo hiciera dibujo en este momento a la hora de hacer las disminuciones ya no empata si ok quedamos de derecho bien damos vuelta a las agujas y checamos nuestras disminuciones estas son las de 6 las de 5 toca de 4 son dos puntos al revés 4 veces 1 regreso 2 regreso regreso 3 regreso regreso y 4 y 4 muy bien de aquí hasta mi separador normal puro revés bueno en las vueltas de revés no hay tanto problema paso del revés paso del revés llego a mi separador lo paso un minuto que se me afloja y fíjense bien esta es la vuelta de revés después de de que hicimos el este el dibujo entonces cuando toca rematar los puntos y tenemos las lazadas las contemplan como lazadas aquí tienen dos opciones rematarlo así normal o hacer el torcido que cuando estén rematando lo tuerzan así cuando toque por el punto como ustedes quieran yo la verdad no lo hago así yo lo dejo así normalito para que se haga bien el hoyito ok ok continuamos aquí está otro separador lo pasamos nos vemos en la siguiente disminución pues miren aquí ya llevamos 6 5 4 ahora voy a disminuir 3 luego después del 3 siguen 2 luego 2 1 y 1 así hacemos todas las disminuciones así hacemos todas las disminuciones no se les olvide de ir respetando los bloques de 9 de cada uno de los separadores que hacen el conjunto mientras estemos disminuyendo este bloque este bloque ya no hace dibujo para que nosotros vayamos haciendo nuestra disminución y no se nos deforme nuestro nuestro tejido entonces voy a continuar ya con las disminuciones entonces voy a continuar ya con las disminuciones ustedes hagan las suyas y nos vemos ahorita que terminemos las disminuciones miren aquí ya le terminé las disminuciones y creo que ay me emocioné con la tejida pero miren aquí les voy a enseñar terminamos de disminuir 6 5 4 3 2 2 1 1 y vamos a estirarlo para que se aprecien lo malo de tener una mano para poder trabajar miren ustedes aquí ya hicimos es lo mismo del otro lado y continuamos una vez hechas nuestras disminuciones si a partir de aquí continuamos en recto miren que bonito se volvió a respetar el dibujo si porque ya ven que fuimos separando por bloques de 9 hasta aquí a mí con mis disminuciones de acuerdo al número de puntos que yo tenía montados si me respeto muy bonito el dibujo si ustedes en su cuenta llegan a tener después de hacer las disminuciones tres derechos o cuatro derechos respetenlo déjenlo así nosotros a la hora de volver a coser esta parte con la manga se va a ver bonito si afortunadamente a mí aquí miren cómo me quedó el dibujo está a la mitad porque son tres y los tres de acá tres aumentos y tres disminuciones quedó muy bien empatado si vamos a continuar a partir de aquí si cuentan 18 centímetros para que nosotros sigamos tejiendo una vez llegados a los 18 centímetros nosotros colocaremos dos separadores en la parte de el centro vamos a contar la cantidad de puntos que nos quedaron en la aguja los dividimos entre tres y hacemos nuestras divisiones es con lo que vamos a continuar para separar los puntos que corresponden al cuello de los dos hombros si entonces ponemos nuestros separadores una vez que hayamos tejido los 18 centímetros a partir de aquí a partir de aquí hasta el hombro son 20 centímetros si recuerden esta es una blusa talla 38 ok bien si y colocando tres partes iguales de puntos que tenemos distribuidos a lo largo de la aguja hago mi conteo porque yo ya llegué a los 18 centímetros si me emocioné con la tejida lo sé si y pongo mis separadores ahorita no miren ustedes aquí ya he colocado uno y dos separadores para hacer la diferenciación de los tres segmentos que vamos a continuar trabajando en este momento en la siguiente vuelta yo ya voy a empezar a hacer mis disminuciones para el cuello si en estas disminuciones nosotros o yo en este caso voy a disminuir en el mero centro 10 puntos en la siguiente vuelta disminuiré 10 del lado izquierdo y 10 del lado derecho continuando trabajando porque tengo nada más una hebra de hilo voy a terminar un hombro y después el otro entonces primero hacemos la disminución de los 10 luego hacemos otros 10 que es la parte central en este caso es el cuello la nuca la parte de atrás si y continuamos haciendo las disminuciones a mí me quedaron 37 puntos que vamos a tomar como ejemplo en esta blusa entonces disminuyo 10 10 de este lado y de este lado son los 30 y me quedan 7 yo voy a disminuir 2 2 1 1 y 1 así alternadito para terminarme los 37 puntos es como lo voy a hacer de a partir de este momento este segmento deja de hacer el dibujo en este otro segmento que es el segmento del hombro continuaremos el dibujo en la medida de que nos sea posible quienes necesiten nuevamente volver a poner los separadores cada 9 puntos para que sepan que bloque seguir tejiendo y cual no pueden hacer si entonces vamos a continuar y vamos a hacerlo de la siguiente manera aquí acabo de hacer la disminución de los 10 puntos centrales me quedo bien centrado esto es bueno y he continuado hasta mi siguiente bloque a partir de aquí yo voy a trabajar el hombro de este lado 10 voy a terminar mi vuelta hago mi revés y ahorita los veo para que vean cómo hacemos la siguiente disminución de este lado sale entonces continúo y ahorita les digo miren ya di la vuelta y ya llegué al punto donde habíamos disminuido o rematado los 10 puntos centrales de la nuca ahora me toca los segundos 10 a partir de aquí voy a rematar 10 puntos nuevamente así hasta llegar a los 10 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 estoy rematando en la vuelta del derecho por lo tanto todos los remates se hacen en punto derecho y ya nos quedan así una vez terminada la pieza aquí es donde vamos a montar los puntos para el cuello por por eso necesitamos estos puntitos, sale, me continúo, aquí me quedan de este lado 4, 1, 2, 3, 4, cuando disminuya los 10 de este lado me van a quedar 3, eso ya quedamos que así había sido para este ejemplo, sale, continúo y ahorita que regrese lo que falta por rematar, ok, sale, ahorita nos vemos, miren, ahorita ya hicimos la disminución de 10, los otros 10, aquí están otros 2, a ver déjame jalar el hilo para que se vea, aquí está, bien, hicimos 10, 10, aquí disminuí 2, ya nada más voy a disminuir uno más, sí, entonces, para que me queden mis 37 puntos del hombro, entonces, aquí me toca disminuir nada más, uno, ok, ya lo disminuí, voy a terminar esta vuelta, como viene y voy a dividir ahora, el hombro, este hombro, se va a dividir en 3 partes, sí, si fueran 36 puntos, me tocarían de a 12, entonces, termino de tejer esto al derecho, sí, continuo tejiendo hasta dar la vuelta y remataré los primeros 12 puntos, después sigo tejiendo, luego los siguientes 12 puntos y termino todo el resto de puntos que me hayan quedado, sí, y así es como vamos a hacer el hombro, ok, recuerden a esta altura ya no hacemos dibujo, ya el dibujo se hace quedó abajo, ¿sale? ok, entonces, continúo tejiendo y hago mis disminuciones para el hombro, bien, aquí ya son mis últimos puntitos de la vuelta, y empezamos a disminuir el hombro, pero bueno, con tal de que grabemos, dijimos que son 37 puntos que tenemos en el hombro, entonces, primero remato 12, termino la vuelta, regreso 12, y los últimos completitos, los que sobren, que deben ser 13, ¿sale? entonces, aquí estoy en la orilla, en la vuelta al revés, y empiezo a formar ya mi hombro, ya vamos acabando, ¡qué barbaridad! como estoy rematando del lado revés, los remates ahora van a ser de revés, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Ya tengo mis 10, ahora continúo normal que debo tener yo 27 puntos. Ok, y hago la siguiente vuelta, vuelvo a rematar 12 puntos y al final los que queden, que deben ser 13. ¿Sale? Bueno, sigamos. Perdón, hace rato conté nada más hasta 10 en el primer remate, son 12, 12 del primero, 12 del segundo y ahora vámonos con el tercero. Y ya con esto concluimos nuestro hombro y exactamente como hemos hecho todas estas disminuciones de un lado, haremos lo propio en el otro. Bueno, sí, aquí ya nos vamos sin contar porque si no vamos a hacer muchos corajes de que si un punto, de que si dos puntos y miren a la hora de la armada ya lo iremos ajustando. ¿Sale? Ya sin contar, yo ya los conté, pero realmente son ya nuestros 13 puntos que nos hacía falta rematar y hemos concluido de formar el hombro dibujando el centro del cuello del lado derecho o del lado izquierdo, depende de cómo vean ustedes la prenda. Ya vamos avanzando, ya estamos acabando esto, ¿sí? 11, 12 y 13. La cuenta fue a mi conveniencia. Y con esto terminamos de estirar. Aquí, rápidamente, cortamos, muy bien, miren ustedes. Vamos a iniciar la toma y vamos a extender. Aquí, perfecto, aquí ya está el centro, el remate del centro y... Aquí ya está dibujado nuestro hombro. Miren ustedes. Estiramos, aquí ya nos queda. Y no se deforma. Bueno, yo siempre digo que no se deforma. ¿Sale? Ok. Exactamente como hicimos las disminuciones de este lado y del formado del hombro de este, lo vamos a hacer con estos puntos, ¿sí? Así es que, trabajamos, amarramos aquí y empezamos inmediatamente a rematar los primeros 10. Y lo mismo, ¿sale? Sigamos tejiendo. Pues, miren ustedes. Aquí ya terminamos. Primero tejimos este hombro de este lado, ¿sí? Y ya terminamos el de el siguiente lado. Así es como queda. Se ve bonito. Sí, a la hora de armarlo se va a ver mucho mejor. Sí, estirate, es que aquí se... Como que se enrosque y les quiero a ver, enseñar la forma. Sí, aquí están nuestras sisas. Sí, aquí están nuestras sisas. Perfecto. Muy bien. Pues, con esto terminamos este video. Ha estado larguito, mucha talacha. Pero espero que haya quedado claro y que su blusa de ensueño quede preciosa. Nos vemos en el siguiente video para hacer los delanteros. Gracias. Gracias.